¡Vamos a Grecia! ¡Vamos a Grecia! ¡Ay papito amado! Vamos a la casa de Dios nuestro Padre Junto a mis hermanos nos congregaremos Siento la presencia del Espíritu Santo Por eso me gozo, por eso yo danzo Por eso me gozo, por eso yo danzo ¡Ay Dios mío! ¡Ay papito amado! Me llenas de gozo, por eso te alamo ¡Ay Dios mío! ¡Ay papito amado! ¡Eres mi refugio todopoderoso! ¡Eres mi refugio todopoderoso! ¡Eres mi refugio! ¡Aa Vamos a la casa de Dios nuestro Padre Junto a mis hermanos nos congregaremos Siento la presencia del Espíritu Santo Por eso me gozo, por eso yo danzo Por eso me gozo, por eso yo danzo Ay Dios mío, ay papito amado Me llenas de gozo, por eso te alabo Ay Dios mío, ay papito amado Eres mi refugio todopoderoso Eres mi refugio todopoderoso Puedes alabo, vamos a la casa del Señor ¡Qué lindo estaba el culto! Ya acabamos el culto, no voy a dormir ¡Meo! Gracias.